La Secretaría de Salud informó este lunes que ya son 217.345 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en el país. Mientras tanto, los casos activos estimados de la enfermedad COVID-19 aumentaron a 20.527. La hipertensión, la obesidad y la diabetes son los primeros tres padecimientos asociados a los decesos por coronavirus. Todas las entidades del país cuentan hasta el momento con disponibilidad en camas tanto de hospitalización general como con ventilador. Estamos actualizando los datos estadísticos en relación al comportamiento epidémico de la COVID-19 en México. El día de ayer, domingo, iniciamos la apertura de la información para la semana 16 y ayer veíamos que se mantiene, continúa el comportamiento descendente para una nueva semana. Y esto es lo que hemos visto, obviamente, desde que prácticamente iniciamos el año, con algunas mesetas, algunas ligeras ondas en ese comportamiento. Pero para fines prácticos, una tendencia descendente que se mantiene hasta el día de hoy. Si vemos a lo mejor la disminución, que para hoy ya es de un menos 13 por ciento, ayer era de un menos 14 por ciento. No es a lo mejor tan importante como los 28, 26 que teníamos la semana pasada, pero pues de todas maneras, obviamente, continúa esta disminución observada. Y la misma la podremos ver cómo se va actualizando en los siguientes días hasta el sábado, que cerramos el comportamiento de la semana 16. Continúa, por lo tanto, también menos del 1 por ciento las personas que han iniciado con signos y síntomas de la COVID-19 en las últimas 14 días. Por lo tanto, representan la epidemia más reciente, la epidemia activa y por eso le ponemos casos activos estimados. Y esto, obviamente, pues es concordante con el descenso que tenemos ya varias semanas evidenciando. Un número que continúa creciendo y que es importante también siempre destacarlo son las personas que tienen ya esquemas completos de vacunación. Para el día de hoy, más de 7.7 millones de personas tienen ya esta característica. Y esto es pues completamente positivo, porque en la expectativa de las eficacias reportadas por las diferentes vacunas, sobre todo para enfermedad grave y, por lo tanto, para el riesgo de fallecer a consecuencia de la COVID-19, pues este grupo de personas tiene ya una protección que ha disminuido drásticamente ese riesgo e inclusive no esperamos que ya se presente en este grupo de personas como tal.